¡Suscríbete al canal! Los domicilios. ¿Cuántas llevas exactamente? Cinco. ¿Si me lo toco con la autopsia anterior? ¿Crees que ha sido el mismo, tío? La llegada de Benedicto XVI. Oye, no me acuerdo de lo que hice de ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Eres policía o qué cojones eres tú? Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Con la visita del santo papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Venga! ¡Policía! ¡Todos en ritmo! ¡Vamos! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que haría. Javi. Tranquilo, ¿vale? Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes levantar el cadáver, en mi caso. ¡Que no! Tiene que haber un registro. Hazlo bien, ¿eh? Y que estudia. Te quiero. Necesito apoyo, ya. Los hechos a la fuga. ¡Aquí es! Los hechos a la fuga. Los hechos a la fuga. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Gracias por ver el video